Algebrita ¿Qué te parece resolver al revés una ecuación de primer grado con una incógnita? ¿Cómo es eso? En lugar de resolver mi ecuación y encontrar el valor de x, damos el valor de x. El que tú quieras, el que se te ocurra, vamos a poner que x vale 2. Y mi ecuación que tengo sería 3x más 10 y esto es igual a 16. Vamos a resolver la ecuación. Se supone que inventamos el valor de x e inventamos también la ecuación. La resolvemos y aquí tenemos 3x. El más 10 va a pasar al otro lado restando 16 menos 10. Y me queda 3x igual a 16 menos 10. Eso sería 6. Despejo la x y esto sería 6. Y el 3 que se está multiplicando pasa dividiendo. Y milagrosamente nos da 2. ¿Cómo lo hice yo para inventar la ecuación? Pues es muy sencillo. Realmente al escribir el 3x, yo lo que hice es multiplicar el 3 por el valor de x. Dije 3x sería 6. Después más 10, pues ¿cuánto es? 16. Ya está inventada mi ecuación. Y si la resuelvo me tiene que dar el valor de x que yo puse al principio de la resolución. Está fácil, ¿no? Apuntar a tus amigos inventando tus ecuaciones. Y si la resuelvo me tiene que dar el valor de x.